Ana Lama, jefe de optometría de óptica Los Andes, para que nos cuente cómo detectar problemas visuales en niños. ¿Qué tal, doctor Alejandro? Bienvenido a Conversemos. Muchísimas gracias, Stephanie. Muy buenos días para todos. Así es, doctor. Bueno, para ya iniciar con la entrevista, es importante recalcar, pues, ¿cuáles son los principales problemas oculares más comunes en los niños? Sí, es importante destacar algunas estadísticas que nosotros manejamos, y es que de cada 100 niños, hasta antes de la pandemia, 43 niños necesitaban utilizar lentes. Ese porcentaje se ha incrementado en el transcurso de los últimos años, llegando casi a un 55%, es decir, que casi la mitad, un poquito más de la mitad de los niños ahora requieren utilizar lentes. Y el defecto más frecuente que estamos corrigiendo en este momento es la miopía, que es la dificultad para mirar de lejos los objetos, acompañado de astigmatismo, que es la formación de sombras sobre las letras, como el segundo defecto más frecuente que aparece en la edad pediátrica. Doctor, esas estadísticas que acaba de mencionar, ¿por qué se da este aumento? Generalmente, la miopía tiene en este momento un incremento por la excesiva cantidad de trabajo que realizamos en visión próxima y la poca relación de descanso que tenemos con actividades lejanas. Anteriormente, los niños realizaban una actividad equilibrada entre sus tareas escolares y actividades por fuera, que les permitían relajar su sistema visual y mantenerlo siempre flexible. Actualmente, el problema es que realizamos algunas tareas escolares en visión cercana, más unas tareas de entretenimiento también en visión cercana. Un niño que se frote mucho los ojos, que ustedes le noten que constantemente parece que le pican o se tuviera esa necesidad de frotarse, son signos de que el niño puede llegar a necesitar una corrección con lentes. Los niños habitualmente no se quejan, como los adultos, de dolores de cabeza o la sensación de ver borroso porque la percepción para ellos todavía no es muy clara de lo que es ver claro. Entonces, es importante que detectemos signos sutiles, igual que en la parte escolar, que cuando el niño tiene dificultades para copiar las cosas en la pizarra o trasladar la información a sus cuadernos, son signos importantes para que puedan ser derivados a una consulta de detección de un problema visual. Doctor, esos son los síntomas sutiles y comunes, pero ¿qué hay de aquellos que son especialmente preocupantes? Esos que son motivo de especial atención y podrían indicar condiciones oftalmológicas graves en niños o de pronto patologías infantiles que son silenciosas. Sí, es correcto. La mayoría de estos signos que acabamos de hablar son signos muy sutiles que pueden esconder defectos visuales leves y que se pueden corregir o solucionar con la adaptación de un lente, con ejercicios o recomendaciones de la ergonomía visual para que puedan trabajar correctamente. Pero asimismo se pueden detectar problemas un poco más severos como lo que comúnmente conocen, que se conoce como ambliopía y es un término en donde un ojo no está trabajando. O incluso alguna enfermedad más grave como alguna deformidad de la córnea, que es nuestro primer lente, o un problema a nivel de la retina en la parte interna. Este tipo de signos a veces no se detectan tan fácilmente en la consulta, por eso nosotros les recomendamos a los padres que a veces incluso sin notar un signo leve haga un control a sus hijos al menos antes de empezar un ciclo de clases para detectar si tiene las condiciones indicadas para poder arrancar un nuevo año de exigencia visual, al menos para detectar cualquier signo que puede aparecer en la consulta. Doctor, lo que mencionaba del ojo vago, ¿qué opciones quirúrgicas existen para corregir esta condición? Normalmente todos los pacientes que tienen un problema visual tienen en su haber tres alternativas para solucionar su problema. La primera es arrancar con una corrección de lentes de armazón, es la más común, es la que la mayoría de gente conoce. Normalmente necesitamos chequeos constantes para ir valorando cambios de medida. Una segunda instancia es que la mayoría de pacientes ahora pueden utilizar lentes de contacto. También tenemos lentes de contacto para niños que pueden ayudarlos a realizar actividades deportivas o sociales sin las molestias del lente de armazón. Y en algunos casos vamos a poder realizar cirugías u operaciones para quitar la necesidad de los problemas visuales y que la persona vuelva a reinsertarse dentro de la parte visual sin la necesidad de un lente. En este camino, en el momento de la valoración, se pueden detectar los signos para poder realizar la mejor recomendación para cada paciente. Bien, doctor, un poquito para ir finalizando, ¿qué consejos nos podría dar para mantener una buena salud ocular? En términos generales, tanto para los niños como para los adultos, es importante que conservemos seis consejos. La primera es que el paciente se haga una valoración visual para saber si tiene una medida que necesita estar en lentes. La segunda es que tenga los filtros adecuados dependiendo de dónde realiza más actividad, sea en una luz artificial o sea en una luz natural. Lo tercero es que el paciente tenga la lubricación adecuada, es decir, que si su lágrima no está lubricando bien la superficie del ojo, pueda utilizar un colirio lubricante que le ayude a manejar mayor comodidad. Lo cuarto es la distancia. Es importante que conservemos distancias adecuadas a cada uno de los dispositivos para que no generemos sobresfuerzos que puedan desencadenar problemas a nivel visual. Lo quinto es la iluminación. En términos generales, la persona necesita trabajar en cualquier actividad con la luz blanca normal como si estuviera en un día completamente iluminado. Y los sextos son periodos de descanso. Es importante que cada 20 minutos que el paciente está trabajando, haciendo actividades de esfuerzo y concentración, busque mirar a un objeto lejano para relajar su sistema visual y mantener una flexibilidad del mismo para mantener una buena salud. Excelente, doctor, y gracias por esas importantes recomendaciones. Las tendremos, por supuesto, presentes. Y también gracias por acompañarnos en Conversemos. Muchísimas gracias, Stephanie. Que tengan un excelente día. A usted. Bien, ahí estaba con nosotros el doctor Alejandro Lallama, con quien hablamos sobre cómo detectar problemas visuales en niños. Ahora vamos con Leti, que nos tiene noticias de actualidad. ¡Gracias! ¡Gracias!